en parte que se están llamando las tortillas allá van a estar aventando señales de rescate hoy ahora de la tienda tiene y todos los que están en la esquina pequeños carván pero las de valetín viva la revolución mexicana la revolución mexicana el caballo el perro se debe de traer siempre por un lado a ver vivas a vivas vivas a pata y también doña chile chicha paga de llagüe por favor paga de carnal ya no ya no por eso le dije por favor ya si se puede oh la neta ahorita arriba la américa y mi papá yo y la chona y yo le dije mira 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 no más mira no más también además de que están haciendo palomitas viva México viva México la piedad michoaca la llevo en el corazón mira pues yo ahí te mandamos un saludo para hasta Orlando Florida mira todo lo que te estás perdiendo por trabajar en el norte en vivo pero que no te lo pienso en un video es que no te acuerdas que agarran esa mano como con puerto y se va corriendo una tirota wey y el castillo todavía le cuelga wey si pues por eso la nada que la pongo es que no te lo pongo no te lo pongo mira pongo la nunca mira chido oye pongo la nunca pa que te escuchen si mira que viva la revolución y las tijerías que se están tocando bien a la frente ¡Vámonos para arriba güey! ¡PREPÁRATE! Ya si se calle es que de aquí tengo para suerte ¿Qué ves como es güero? Mira Bueno si estamos desde las alturas Ando de pensar si se me mueve la cámara Es que ando medio acá Que viva la de la El de la mochila su ¡Y las popis! Ando y ya con la polla y la de ¡PREPÁRATE mi amor! Porque esta noche Aquí está Para dar una sorpresa ¡Ahora güey! A mí se me hace que están tirando las torres gemelos Mira Mira ¡Ambaja! ¡Ambaja güey! ¡Ambaja güey! ¡Eli lo toma en peorna güey! ¡Sí! ¡Ay Pedro! ¡Pero ya no hay tanto dorado! ¡Y ese es el final de la pude! ¡Ay! ¡Vamos a decir! ¡Se te va a caer! ¡Tú! ¡A ver! ¡Mira! ¿Qué? ¡Qué ocurre! ¡Ah! ¡Oh! Se aqui se cae el pinche teléfono hasta!!! ¡AOL! ¡Ah! ¡Me lo acompaño! ¡Se me lo acombrió! ¡Quieta! ¡Que viva chinche bravos dicen aquí por ahí! ¡Pure! ¡Pure! Para todos ellos que nos estuvieron verde para todos los norteños que están allá y el más faltado del castillo y la rueda que va para arriba pero este padre tiene una misión pura potísmica y me quieren secuestrar no hay nada más méxico la piedad estamos informando para todo el público en general venimos a desde los más altos desde la casa de cantera y esa la mala esa la mandé a traer de alemania cuando andaba en el norte una vista panorámica de la piedad sin luces porque está cabrón mira todo bien oscuro ahí está la vasco mira ya se acabó la madre oye